Gracias, señor presidente. Señorías, comenzaré anunciando nuestro voto positivo a esta toma en consideración. Y de todo corazón, además, querría agradecer al PSOE la oportunidad de abrir este debate. También querría pedirle al Partido Popular que se avenga a ello. Y voy a explicar ahora por qué. Nosotros creemos que hay que revisar las leyes a tenor de sus consecuencias. Nos parece que muchas veces el espíritu de las leyes se ve traicionado por su incorrecta aplicación o incluso por la falta de aplicación. Hay ejemplos, hay incluso ejemplos muy recientes. La ley de dependencia era una buena ley y, sin embargo, fue una ley que acabó fracasando porque, en primer lugar, no se solucionaba el tema competencial y, en segundo lugar, no se dotó económicamente a esa ley. Hasta hoy, señores del Partido Socialista, y esto me parece importante decirlo, no ha sido posible tocar, no ya tocar, ni siquiera rozar la ley orgánica de la que vamos a hablar. Nadie en esta Cámara se ha manifestado crítico con ella. Creo que nosotros hemos sido los únicos. Y por eso queremos debatirla, porque nos parece que no ha conseguido los efectos deseados. Ahora bien, señores del Partido Socialista, nos gustaría abrir el debate, pero también nos gustaría manifestar, aunque no voy a entrar en lo concreto ni voy a debatir término por término, que nuestro análisis de este problema y las soluciones que proponemos creo que van más allá de las que proponen ustedes. Lo hemos debatido a menudo en este Pleno, lo hemos debatido también en la comisión pertinente, lo hemos debatido en otros temas como, por ejemplo, la custodia compartida. En el fondo, lo que se adivina con esos debates, con esas diferencias, son distintas maneras de entender la igualdad. Por cierto, ese fue un debate, el de la custodia compartida, que llegó a esta Cámara gracias a nosotros, en el que nosotros ya hablábamos de corresponsabilidad, en el que nosotros hablábamos, como usted decía ahora, de velar por los intereses del menor. Sin embargo, votaron en contra de aquello. En el que nosotros hablábamos de permitir, de ayudar a que la mujer pudiera acceder con más facilidad al mercado de trabajo. Y, por cierto, señores del Partido Popular, llevan ustedes, esto no tiene nombre, diez meses de retraso en presentar una ley de custodia compartida, según lo que dijo aquí el ministro Gallardón. Diez meses de retraso. Verán, señores socialistas, nosotros estamos por una visión de la igualdad más en la línea de los países de nuestro entorno. Nosotros creemos que hay que superar esa visión clásica de los roles que se le atribuyen a los hombres y a las mujeres. Nosotros estamos más por unas políticas de acciones positivas frente a la discriminación positiva. Nosotros queremos legislar para conseguir una herramienta adecuada para proteger a las mujeres, sí, pero también pretendemos hacerlo mejor a como se está haciendo ahora. Es importante que podamos abrir este debate con valentía. Nosotros, por eso, les felicitamos por hacerlo, aunque tengamos visiones distintas. Para empezar, y usted lo decía en su discurso, ¿quieren proteger mejor, quieren proteger más a los niños, a los menores? Nosotros también. Incluyámoslos en esta ley, pero incluyamos también a otros colectivos. Hablemos también de la protección de los ancianos. Hablemos también de la protección de los discapacitados. Hablemos también de la protección de las parejas homosexuales. Hablemos también de la protección de los hombres. Nosotros no queremos dejar de proteger a nadie. Nosotros queremos proteger a más gente. Y también, viendo cómo son los efectos de la ley bajo la cual estamos, queremos proteger a esas personas mejor de cómo se les está protegiendo ahora. Ahora bien, hay algunas aportaciones que ustedes hacen en el texto que nos presentan con las que estamos de acuerdo. Ya he dicho que no voy a entrar en muchos detalles. Por ejemplo, es obvio, nos parece así, que no se puede consentir que aquella persona que haya maltratado a su cónyuge, que la haya asesinado, pueda disfrutar de la herencia de la víctima. Es obvio, no creo que nadie en esta Cámara pueda estar en contra. Es de sentido común. Pero nos tememos que en la visión que ustedes traen, en lo que ustedes presentan hoy aquí, siguen profundizando en una visión que nosotros francamente queremos superada. Nosotros pensamos que hay que eliminar la desigualdad en los tipos penales en función del sexo de agresor. Nosotros queremos que los servicios de mediación deben tener un papel esencial en los conflictos de pareja. Nosotros queremos que se ha de trabajar muchísimo más en la prevención, en la educación, en vigilar que los medios que se ponen a disposición de la sociedad vayan a aquellos que más los necesitan. Ya debatiremos sobre todo esto. Ojalá, ya digo, el PPCA venga a abrir este debate y a permitirlo. Pero, y en esto sí que quisiera detenerme un instante, quizá la aportación que a nosotros nos gustaría más hacer, y además estoy seguro de que en un futuro la haremos y se verá reflejada en una ley, es aquella que tiene que ver con la presunción de inocencia y, más concretamente, con recuperarla. Nosotros, señorías, queremos devolver ese derecho fundamental a los hombres, sin por eso menoscabar los derechos de las víctimas y de los niños. Y, además, estamos absolutamente seguros de que toda la Cámara terminará votando junto a nosotros. Y les voy a explicar por qué. Yo recuerdo cómo a este problema, al de la presunción de inocencia, se ha aludido ya en repetidas ocasiones en esta Cámara. Yo recuerdo a un diputado de su grupo parlamentario, al señor Villarrubia, del PSOE, citando desde este mismo lugar tres veces, durante un mismo discurso, el artículo 24.2 de la Constitución, defendiendo la presunción de inocencia. Yo recuerdo al señor Nuez, de la izquierda plural, defendiendo, en una ardiente defensa también, la presunción de inocencia, también desde aquí. Yo recuerdo al señor Gómez de la Serna, del Partido Popular, defendiendo la presunción de inocencia y citando no solamente el artículo 24.2 de la Constitución. No, el señor Gómez de la Serna, y hacía bien, iba más allá y citaba el número 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablaban todos ustedes, señorías, desde todos los grupos parlamentarios, de lo sagrado de la presunción de inocencia de la que se habla en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo hacían, señorías, al decir que los políticos imputados deben poder defenderse y no deben ser criminalizados sin pruebas. Señorías, ¿van a negar ustedes al resto de los hombres españoles, a la mitad de la población, ese derecho que defendían con tanta vehemencia para ustedes mismos? Nosotros queremos hacer el trabajo que debemos hacer, que es legislar, cambiar las leyes mejorándolas cuando no logran los resultados que pretendíamos. Como el caso que nos ocupa, queremos debatir, queremos debatir, como usted decía, todos, queremos llegar a acuerdos, pero queremos debatir con valentía sobre un tema tan delicado y tan sensible como este, con la certeza de que no se trata de quitarle la protección a nadie, señorías. Se trata de ampliarla a todos, de brindarla mejor y en igualdad de condiciones. Gracias, señor presidente.